Guantanamera Guantanamera, Guanirá, Guantanamera Guantanamera, Guanirá, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Guantanamera Para el amigo sincero que meta su mano franca y que canta Guantanamera Guajirá, Guantanamera Guajirá, Guantanamera Guantanamera Repitimos camaradas Guantanamera Tilo y clase tuve como dicen Guantanamera Guajirá, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Guantanamera Guantanamera Songo loco, songo Guantanamera Guajirá, Guantanamera Guantanamera Díselo bonito Guajirá, Guantanamera Guantanamera Guajirá, Guantanamera Guajirá, Guantanamera Guajirá, Guajirá 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 Guajirá, 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 Guajirá Ya no estás a mi lado corazón, quizás, quizás, y en el alma solo tengo algo, quizás, 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 quizás ya tenga en mi brazo, con esa linda, quizás, quizás. Ata, Roque, dice lo bonito, Don Roque.